Los jóvenes de Barranca nos unimos a la Semana por la Paz. En esta tendremos un espacio para la creatividad y para poder expresarnos. Nos vemos este miércoles 11 de septiembre en el Polideportivo del Barrio Arenal. Desde las 3 de la tarde donde compartiremos murales, presentaciones artísticas y juegos recreativos. Los esperamos porque uniendo voces construimos país.